Voy a decir Sí, sí, ya te conozco Dime, rápido, me tengo que ir a jugar, ya O sea, no te importa lo que me pase, cómo me siento, no te interesa Sí me interesa, pero quiero jugar No sabes el problemón en el que me acabo de meter y tú te vas a liberar Dime ¿Qué quieres que te diga? No te voy a decir de comer pan Estabas llorando con un chamaco, ¿no? No, no es eso Entonces, ¿qué es? No te puedo decir porque le vas a ir a decir a mi mamá No, le voy a decir, ya Si le vas a decir, si le dices eres bien y totero No le voy a decir ¿Qué? ¿Por qué lloras, verga? ¡Ya! Cris, vas a ser tío ¡Qué pendeja! Vas a ser tío No sé qué hacer ¿Cuántas veces te hemos dicho? Que no, que no, que no Era un pinche chamaquito pendejo Es que no sé cómo pasó ¿Quién fue el pendejo? ¡Dime! ¡Ahora! ¡Yo dime! ¿O sí le voy a decir a mi mamá? ¡Ya! ¿Dime? No sé quién, ni no sé cómo se llama Ni siquiera era mi novio, era un amigo ¡Parte de puta pendeja! Voy a tener que abortar Pero bien que anduviste abriendo las patas, pendeja Otra de tus lunitas, ¿verdad, pendeja? ¡Explútenlo bien! ¡Sí! ¡Sí!